hola amigos y amigas aquí vuelve el vídeo jay polinomix con una sesión de house ligero y positivo con animaciones hipnóticas para olvidarnos un poco del monotema de estos días un abrazo muy fuerte a todos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.